Hola, buenas chicos y chicas. Volvemos otra vez con la idea del rey y los dos peones contra rey y dos peones. Y vamos a ir al tema del peón pasado alejado. En este caso sería este de aquí, el de c4. Y es... Estar en la posesión de un peón libre alejado es una ventaja, una ventaja importante. La ventaja esencial de tal peón es que puede atraer hacia sí al rey enemigo, es lo que viene a decirnos. Dejando libre al rey atacante para crear una ventaja en el otro lado. Básicamente, ¿qué estamos diciendo? En el momento en que avancemos este peón, el rey negro tendrá que ir en su defensa. Y una vez vaya en su defensa, nosotros podremos comernos este e ir a por el otro. Básicamente es esto. Y vamos a ver el ejemplo. Aquí básicamente tenemos f5. Tras rey e5 avanzamos el peón. Cuando se lo come, nos comemos este y cuando intenta volver, comemos. Además, está suficientemente lejos como para poder conquistar casilla ganadora y ganar. Veamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo. Aquí el peón pasado alejado se nota más. Incluso fijaos que estamos haciendo rey y dos peones contra rey y tres peones. Para que veáis la importancia del peón pasado alejado. Y básicamente, consiguiendo que este peón avance, el rey negro tendrá que ir a defender, nos comeremos este y luego iremos a comernos este. Ya lo vais a ver enseguida el ejemplo. H5, el rey va, comemos, ya no avanzamos más el peón, no hace falta. Ahora sí lo avanzamos. Podríamos no haberlo avanzado tan perfectamente, pero bueno. Y vamos a por el otro. Comemos uno, comemos otro y otra vez estamos tocando casillas ganadoras y consiguiendo ganar. Por más que quiera o intente pararlo, coronamos, dame y se acabó. Y bueno, hasta aquí este tema del peón pasado alejado. Creo que es muy sencillo y muy comprensible. Nos interesa esta idea, sabiendo de la importancia del peón pasado alejado, cualquier simplificación que nos lleve a esto. En un momento que, por ejemplo, estuviéramos en un final de torres, imaginaos que venimos de un final de torres, el negro, como tiene tres peones contra dos, piensa que cambiando torres va a estar mejor, nos cambia la torre o nos permite el cambio de torres, nos quedamos, imaginaos, en una posición así y aunque tengamos dos peones contra tres, conseguimos ganar gracias al peón pasado alejado. Pues bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.